Hola a todos, mis queridos, seguidores, bienvenidos al canal de Heart of the Magazine, Salatricolo fue visto con adnabros, el libro en Ceyhan dejo Salatricolo. Todos los detalles están en esta video. No olvides suscribirte a nuestro canal, ita, y luego esta en nuestro video antes de pasar en nuestro artes noticias. La actividad Salatricolo y la popular actividad adnabros, han atraído mucho la atención de los medios últimamente. Las fotos que él vivió juntos tuvieron un gran impacto en el mundo de la revista. Sin embargo, estas imágenes enajaron bastante al actor Halibraim Jehan y fue un gran punto de inflexión cuando pensó en ello. Salatricolo y Halibraim Jehan estuvieron juntos durante mucho tiempo y su relación continuó ampliando publicaciones de revistas. Las fotografías de Salatricolo y Aipnabros se difundieron rápidamente y atrajeron toda la atención. La íntima observación del dúo hizo que los rumeros de amor se multiplicarán rápidamente. Esta situación preocupó especialmente a Halibraim Jehan. Halibraim Jehan evaló el acercamiento de Salatricolo con Aipnabros como una traición impardan noble. El jugador piensa que la confianza en la evolución se ha debilitado y que no pueda manejar esta situación. Los hermanos recuaderos que pasaron juntos fueron reemplazados por un vacío con estas imágenes. Después de este incidente, Halibraim Jehan decidió dejar su atrécolo. Los medios comenzaron a experimentar las verdaderas razones detrás de esta separación. Hemos llegado al final de nuestro video. Gracias a todos por mi video. Adiós. 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 Gracias.